Bienvenidos a un nuevo video tutorial para tusclasesdeguitarra.com. En este video vamos a trabajar el solo de la canción Don't Cry de Guns N' Roses. Antes de empezar tenés que tener tu guitarra con distorsión y bien afinada. Para eso hace clic en el siguiente enlace. También podés ver el solo completo ingresando en el siguiente enlace. Te recuerdo que para ver más videos podés ingresar a tusclasesdeguitarra.com. Vamos ahora entonces con el tutorial del solo de Don't Cry. Vamos a dividir el solo en 15 fragmentos. La primera frase es muy simple, concreto. El solo comienza con dedo 3 en traste 7 de cuerda 4. Vamos a ayudarlo con el dedo 2 en traste 6 de cuerda 4. Tocamos con púa cuerda 4 hacia abajo y vamos a darle vibrato. Vibrato es simplemente con la mano izquierda bajar y subir la cuerda rápido repetidas veces. Bajamos la cuerda y la volvemos a su posición original varias veces. Segunda frase. Vamos a colocar el dedo 3 en traste 7 pero de cuerda 3 y vamos a ayudarlo con el dedo 2 en traste 6 de cuerda 3. Tocamos con púa cuerda 3 hacia abajo y vamos a estirar hacia arriba y bajar. Una vez que bajamos agregamos el dedo 1 en el traste 5 de cuerda 3 y vamos a hacer un ligado descendente quitando los dedos 3 y 2 de su posición. Esa nota debe sonar solo con el movimiento de mano izquierda. Eso es un ligado descendente. La segunda frase. Entonces nos queda así. Frase 3. Volvemos a repetir la misma estirada con el mismo ligado descendente. Ahora volvemos a colocar dedo 3 en traste 7 de cuerda 3 ayudado por el dedo 2 en traste 6 de cuerda 3. Estiramos nuevamente pero esta vez hacia arriba sin bajar. Colocamos el dedo 4 en traste 8 de cuerda 2. Tocamos con púa hacia abajo la cuerda 2 y púa hacia arriba. Esta tercera frase entonces nos queda así. La frase 4 es exactamente igual a la 3. Frase 5. Vuelvo a colocar el dedo 3. Entraste 7 de cuerda 3. Dedo 2 entraste 6 de cuerda 3. Toco con púa hacia abajo. Estiro y bajo. Ahora coloco el dedo 1 en traste 5 de cuerda 3. Toco con púa hacia abajo la cuerda 3. Luego dedo 3 en traste 7 de cuerda 4. Púa hacia abajo la cuerda 4. Dedo 1 en traste 5 de cuerda 4. Púa hacia abajo la cuerda 4. La frase 5 entonces quedaría así. Frase 6. Voy a tocar con dedo 3 en traste 7 de cuerda 5. Ayudado por el dedo 2 en traste 6 de cuerda 5. Voy a tocar con púa hacia abajo y arrastro los dos dedos dos trastes hacia atrás. Me tiene que quedar el dedo 2 en el traste 4 y el dedo 3 en el traste 5. Siempre hablando de la cuerda 5. Ese movimiento tiene que ser bien rápido. Toco con púa hacia abajo y arrastro. Una vez que llegué bajo la cuerda, estiro hacia abajo y vuelvo a subir. Ese movimiento bien lento sería así. Finalmente agrego el dedo 1 en traste 3 de cuerda 5. Toco con púa hacia abajo. Hasta ahora todas las 6 frases vendrían quedando así. Las voy a tocar bien lento. Frase 7. Vamos a hacer intervalos de octavas. Vamos a colocar dedo 1 en traste 5 de cuerda 5. El dedo 1 va a rozar la cuerda 4 de forma de que esa cuerda suene así. Suene media apagada, media como un armónico. Y agregamos el dedo 4 en traste 7 de cuerda 3. Vamos a barrer hacia abajo con púa cuerdas 5, 4 y 3. Una vez que suena esas dos notas, corremos sin levantar la posición dos trastes hacia adelante. Nos tiene que quedar el dedo 1 en el traste 7 de cuerda 5, dedo 4 en el traste 9 de cuerda 3. Entonces el movimiento sería así. Una vez que llegamos y que sonó esa nueva posición, tocamos nuevamente barriendo cuerdas 5, 4 y 3 hacia abajo. Una vez que suena el acorde, arrastramos hacia adelante un traste solo. Nos tiene que quedar el dedo 1 en el traste 8 de cuerda 5 y el dedo 4 en el traste 10 de cuerda 3. Entonces nos viene quedando esto. Finalmente vamos a tocar una vez más con púa hacia abajo esa última posición, barriendo siempre cuerdas 5, 4 y 3. Y ahora quitamos el dedo 4 y vamos a hacer un ligado martillando con el dedo 3 en el traste 10 de la cuerda 5. Entonces nos viene quedando esto. Finalmente tocamos nuevamente la posición del dedo 3 en el traste 10 de cuerda 5. Tocamos con púa hacia abajo. Y vamos a arrastrar dos trastes hacia adelante. Nos tiene que quedar el dedo 3 en el traste 12 de cuerda 5. Entonces toda esta frase bien lenta sería así. Frase 8. Dedo 1 en traste 10 de cuerda 4. Tocamos con púa hacia abajo cuerda 4. Y vamos a hacer un ligado ascendente martillando con dedo 3 en traste 12 de cuerda 4. Luego tocamos una vez más la cuerda 4 sin quitar el dedo 3. Y vamos a arrastrar dos trastes hacia adelante hasta el traste 14 de cuerda 4. Finalmente pasamos el dedo 1 al traste 12 de cuerda 3. Tocamos con púa hacia abajo. Y vamos a hacer un nuevo ligado ascendente martillando con el dedo 3 hacia el traste 14 de cuerda 3. La frase 8 completa quedaría así. 1 entonces frases 7 y 8. Frase 9. Dedo 3 en traste 13 de cuerda 2. Ayudado por el dedo 2 en traste 12 de cuerda 2. Vamos a hacer una estirada de dos tonos. Es una estirada muy larga. Hacia arriba. Hay que estirar mucho. La nota resultante tiene que ser igual a tocar el traste 17 de cuerda 2. Es una estirada que requiere mucha práctica y mucha fuerza. Luego bajo la estirada y toco hacia abajo la cuerda 2. Paso el dedo 3 al traste 14 de cuerda 3. Toco con púa hacia abajo cuerda 3. Dedo 1 en traste 12 de cuerda 3. Púa hacia abajo cuerda 3. Dedo 3 en traste 14 de cuerda 4. Púa hacia arriba en cuerda 4. La frase 9 entonces queda así. Frase 10. Vamos a colocar el dedo 2 en traste 13 de cuerda 4. Tocamos con púa hacia abajo cuerda 4. Martillamos sin quitar el dedo 2 de donde está. El dedo 3 vamos a colocarlo en el traste 14 de cuerda 4 siempre. Entonces martillamos haciendo un ligado ascendente y quitamos el dedo haciendo un ligado descendente hacia el traste 13. Serían 3 movimientos, 3 notas con un solo movimiento de púa. Agregamos el dedo 1 en el traste 12 de cuerda 4. Y vamos a quitar ahora si el dedo 2. Haciendo un ligado descendente hacia el traste 12. Entonces son 4 notas con un solo movimiento de púa. Ahora agregamos sin quitar el dedo 1 de donde está. Agregamos el dedo 2 en el traste 13 de cuerda 4. Tocamos con púa hacia abajo y hacemos un ligado descendente hacia el traste 12. Y finalmente arrastramos dos trastes hacia atrás. Nos tiene que quedar el dedo 1 en el traste 10 de cuerda 4. Entonces todo este movimiento, toda esta frase 10 sería así. Frase 11. Sin quitar el dedo 1 de donde está, agregamos el dedo 3 en el traste 12 de cuerda 4. Tocamos con púa hacia abajo cuerda 4. Y levantamos el dedo 3 haciendo un ligado descendente hacia el traste 10. Ahora pasamos la misma posición a la cuerda 5. Es decir, dedo 1 en traste 10 de cuerda 5, dedo 3 en traste 12 de cuerda 5. Tocamos cuerda 5 hacia abajo con púa y liberamos el dedo 3 para hacer un ligado descendente. Hasta ahora la frase 11 viene quedando así. Aplanamos el dedo 1. Tenemos que tocar con el dedo 1 barriendo cuerdas 5 y 4 en el traste 10. Tocamos cuerda 4 con púa hacia abajo. Y ahora volvemos a la posición anterior, dedo 1 de punta en el traste 10 de cuerda 5, dedo 3 en el traste 12 de cuerda 5 también. Tocamos con púa hacia abajo cuerda 5 y liberamos el dedo 3 para hacer un nuevo ligado descendente. Última nota. Volvemos con el dedo 3 al traste 12 de cuerda 5 y tocamos con púa hacia abajo cuerda 5. La frase 11 quedaría así. 1 frase 10 y frase 11. Frase 12 dedo 3 en traste 15 de cuerda 2, ayudado por el dedo 2 en el traste 14 de cuerda 2. Toco con púa hacia abajo cuerda 2 y estiro hacia arriba. Una vez que estoy arriba agrego el dedo 4 en el traste 15 de cuerda 1 y voy a tocar 3 veces púa abajo arriba y abajo cuerda 1. Hasta ahora la frase 12 quedaría así. Así. Permaneciendo con la estirada arriba, toco cuerda 2 con púa hacia abajo y luego bajo la estirada. Sin quitar el dedo 3 de donde está, agrego el dedo 2 en traste 13 de cuerda 2 y levanto haciendo un ligado descendente. Levanto el dedo 3. Hasta ahora la frase 12 quedaría así. Vuelvo el dedo 3 al traste 15 de cuerda 2, ayudado por el dedo 2 en el traste 14 de cuerda 2. Estiro, toco con púa hacia abajo y estiro hacia arriba. Agrego el dedo 4 en el traste 15 de cuerda 1 sin bajar la estirada. Toco cuerda 1 con púa abajo y arriba. Vuelvo a tocar la cuerda 2 que va a permanecer estirada. Toco con púa hacia abajo y bajo la estirada. Y ahora, quito la posición, toco con dedo 1 en traste 13 de cuerda 2, toco con púa hacia abajo. Y arrastro el dedo sin levantar hacia el traste 12 y sin volver a tocar con púa. Toda la frase 12 quedaría así. Frase 13. Dedo 3 en traste 14 de cuerda 4, toco cuerda 4 con púa hacia abajo. Dedo 2 en traste 13 de cuerda 3, púa hacia abajo con cuerda 3. Dedo 1 en traste 12 de cuerda 2, púa hacia arriba en cuerda 2. Y ahora el dedo 2 en el traste 13 de cuerda 2, toco con púa hacia abajo y arrastro dos trastes hacia adelante. Me tiene que quedar el dedo 2 en el traste 15 de cuerda 2. Hasta ahora la frase 13 sería así. Vuelvo al traste 13 con el dedo 2 de cuerda 2. Toco con púa hacia arriba, cuerda 2. Dedo 1 en traste 12 de cuerda 2, púa hacia abajo. Dedo 2 en traste 13 de cuerda 2, púa hacia arriba. Y dedo 3 en traste 14 de cuerda 3, púa hacia abajo, cuerda 3. Toda la frase 13 quedaría así. Frase 14. Dedo 3 en traste 15 de cuerda 4. Toco con púa hacia abajo, cuerda 4. Voy a hacer una media cejilla barriendo con dedo 1, traste 13 de cuerda 2 y de cuerda 1 también. Aplano el dedo. Una vez que tengo esa posición, toco con púa hacia arriba, cuerda 1 y cuerda 2. Hasta ahora la frase 14 quedaría así. Dedo 3 en traste 15 de cuerda 2. Toco con púa hacia arriba, cuerda 2. Estiro hacia arriba, bajo la estirada y toco con púa hacia abajo la cuerda 2. La frase 14 quedaría así. Continuo con la frase 14. Toco nuevamente hacia abajo la cuerda 2, donde estoy. El dedo 3 en el traste 15, ayudado por el dedo 2 en el traste 14. Toco con púa hacia abajo, estiro y bajo. Y luego agrego el dedo 1 en el traste 13 de cuerda 2, toco con púa hacia abajo, cuerda 2. La frase 14 quedaría así. Última frase, frase 15. Dedo 3 en traste 8 de cuerda 2, ayudado por el dedo 2 en el traste 7 de cuerda 2. Toco hacia abajo con púa, cuerda 2, estiro hacia arriba. Quito la estirada. Y voy a tocar el dedo 1 en el traste 5 de cuerda 1. Toco con púa hacia arriba, cuerda 1. Dedo 4 en traste 8 de cuerda 2, púa hacia abajo, cuerda 2. Dedo 1 en traste 5 de cuerda 2, púa hacia arriba, cuerda 2. Hasta ahora la frase 15 quedaría así. Finalmente, dedo 3 en traste 7 de cuerda 3, ayudado por el dedo 2 en traste 6 de cuerda 3. Toco con púa hacia abajo, cuerda 3, estiro y bajo. Toco con púa hacia arriba, cuerda 3, con el dedo 1 en el traste 5 de cuerda 3. Y últimas notas. Dedo 3 en traste 7 de cuerda 3, ayudado por el dedo 2 en el traste 6 de cuerda 3. Y dedo 4 en el traste 8 de cuerda 2. Voy a barrer con púa hacia abajo, cuerdas 3 y 2, y voy a estirar hacia arriba solo la cuerda 3. El dedo 4 debe permanecer quieto donde está. Y ahí ya tengo la frase 15 completa. Ese fue el tutorial del solo de Don't Cry de Guns N' Roses. Te invito a ingresar a mi canal de YouTube para ver más tutoriales de Guns N' Roses y otras bandas de rock. Eso es todo, espero que te hayas divertido. Nos vemos en el próximo tutorial. Estamos viendo en el próximo tutorial. Chau. 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 Gracias por ver el video.